ok ok vamos a la entrevista pues continuamos continuamos entonces cuantos elementos eran el conquistador conquistador no a ninguna gente no a ninguna ninguna me hagan suena y jacques nico como compadre alvaro eléas la lice cruz y maravilla las dos amores que como principal voz primera voz Hay una batería y una segunda voz. Hay un teclado. Hay seis elementos que se forman. La mayoría de los Pirecos son míos. Como Azucena, como Juventud. Todo lo que no es mi abuelito, no voy a escuchar. Igual es mi abuelo. Yo no voy a escuchar. 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 Yo no voy a escuchar. Todas las cosas que me han escuchado... No voy a escuchar. Todas las cosas que no llegan... No se acertan. En la primera grabación, yo no me acuerdo, que no me acuerdo, hasta por ahorita, a los funcionarios. En el segundo disco, en el tercer disco, en el tercer disco, que no ellos están en la búsqueda, porque no tienen ningún dinero, porque no tienen que hacer dinero. ¿Como ellos compartieron? No tienen que hacer dinero, pero no tienen dinero. El grupo fue de dinero, Entonces estuvo Fuerza Toros, Fuerza Toros, que bailiaron con el grupo turístico, como los mismos, el grupo indio, el grupo samurái, los caminantes, los felinos, un grupo que nos compartimos con la fiesta del grupo Uchingón. Los álbumes son, ¿no? Son, son dos álbumes. Estuvo... El grupo conquistador. Ocho álbumes. Ocho. Esos son los álbumes. Ocho. Ocho, son dos álbumes. De la... este... Amelinita. Iman ahí eres con Amelinita. Amelinita. ¿Qué entiendes? Est Reinhard. Mark Suere, más que... Conquistador. Pedro Hernández Pedro Hernández Pedro Hernández No, 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 no. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.